Una buena soldadura es muy importante, va a hacer que dure más nuestro circuito y va a ahorrarnos un montón de disgustos. Vamos a usar esta plaquita que tengo de sobra, de otra vez, me pasé con el tamaño, es demasiado pequeña y nada, vamos a aprovecharla ahora. Como veis, tiene un lado sin nada, otro lado con las filas de cobre y una franja entremedio que le hice, que más adelante cuando hagamos un circuito os explicaré por qué. Me engancho aquí a nuestro tercer bracito. Bien, voy a preparar primero los cables que vamos a usar, corto un par de trozos, primero uno negro y otro trocín de otro rojo. Se utilizan cables rojo y negro bastante a menudo, el rojo significa positivo, el negro significa negativo. Va a ayudarnos mucho a aclararnos cuando una vez tengamos hecho el circuito o haciéndolo. Bien, se pasan los componentes, los cables, generalmente desde el otro lado. ¿Veis? Se pasa hacia el lado del cobre, ¿por qué? Porque en el cobre es donde se va a pegar, donde se va a soldar el elemento. Voy a engancharlo así, por ahora. Se queda así. Cogemos el estañador, lo hemos calentado un poquito ya. Espero que llegue. El estaño, yo suelo, en vez de cortar un trozo, pues uso el rollo tal cual, asumo un trocín. Y vale, hay dos tipos de soldadura, voy a hacer una buena y una mala. La primera va a hacer la buena. ¿En qué consiste? En apoyar encima del cobre, encima del trozo de cable, apoyar una esquina y calentamos de esta forma el sitio donde va a ser soldado y el componente que va a ser soldado, ¿vale? Soldamos las dos cosas, los dos elementos. Apretamos, tenemos un rato, apoyamos el estaño al otro lado o justo encima. Dejamos que se funda y soltamos. Esta es la forma buena, soldadura en caliente, apretando los dos sitios que vamos a unir. La forma mala, o dos formas malas. Una sería echar el estaño encima del estañador, hacer un botón y echarlo encima. Esto no está bien, es una soldadura en frío. No va a hacer una buena unión, igual ni siquiera pasa la corriente a través de ello. Lo que sí que es seguro es que no va a estar nada resistente la soldadura. Y otra aliada sería calentar solo una de las dos componentes y echar. ¿Cuál es la diferencia? Queda esto. No sé si se ve. Sí. Es demasiado cerca. A ver. Ahí. Vemos como una hace una montañita y la otra soldadura hace una plasta. La plasta no es una buena opción. También una mala soldadura sería si tiene demasiado estaño y se pasa de un camino a otro y no lo queremos realmente. Sería demasiado estaño. Y también una mala soldadura sería si no queda en forma de montañita. Tiene que quedar una especie de montañita con su base y que suba hacia arriba. Ese es el buen aspecto. También se nota en el brillo, por ejemplo. Una mala soldadura brilla menos, curiosamente. Bueno. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo vamos a librarnos de este plastón. Como he dicho antes, vais a ver ahora cómo se usa el chupa, el chupón. Calentamos el plastón. Apoyamos. Y ya está. Nos hemos librado de todo el estaño que sobraba ahí. Ahora este cable queda suelto. Vamos a calentar un poco, cogerlo con la mano o con las pinzas, porque es corto y nos vamos a quemar. Con las tenacillas. No. Así. Y lo sacamos. Esto no lo queremos. Vamos a volver a quitarlo. Vamos ahora por otro tipo de unión, el que uniría, por ejemplo, un cable y una componente sin haber placa de por medio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calentamos un poco una de las patillas, la patilla que vayamos a soldar y le echamos estaño. ¿De acuerdo? Una gotita. Cogemos también el extremo del cable, por ejemplo, que vayamos a unir y lo mismo. Lo calentamos y le echamos un poco de estaño. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que falta hacer es juntar ambas partes y con un poquito de estaño extra. Esto es lo que haría una buena unión, una unión fuerte. ¿De acuerdo? Estoy tirando y no se rompe. Estoy tirando y no se rompe.